¿Está ocupado? Uh-uh. ¿Y tus cuates no vinieron? No, no, por favor. Ah. Oye, si te gustan mucho las películas, tengo unas en casa. Ven, te invito a verlas. ¡Cuidado, cuate! Nunca vayas tú solo con una persona que no conoces. Te puedes arrepentir el resto de tu vida. Tú sabes qué hacer. Dino y aléjate enseguida. No, gracias. Prefiero ver esta. Con permiso. ¡Bien, cuate! No te expongas el momento. Tú vales mucho. Y recuerda, a solas, una persona desconocida. ¡Más! Tú tienes el poder de decir no. Usa ese poder y protégete. Y ojo, mucho ojo. ¡Ciong! ¡Ciong! ¡Ciong!